¿Por qué no juntamos la gente a oír música, a cantar, a oír cantar? Digo, el espíritu se alimenta de la belleza. ¿Sí o no? Que nos ponemos más contentos, que nos renuevan, nos sanan, nos de todo, cualquier manifestación de belleza. Que esto me parece muy importante y antes se me ha quedado en el tintero, con las prisas, con él, ahí voy a decir lo importante, ¿vale? Pues eso. Después de lo que ha cantado él, vamos a escuchar una, que la habéis oído también un montón, que pertenece a una película, y que dice, lo voy a seguir donde quiera que él vaya. No hay océano tan profundo, ni montaña tan alta, que me aparte de su amor. Lo sé, porque cada vez que ha tocado mi corazón, lo he sentido. Llamémosle Dios, llamémosle energía divina, energía limpia, buena, me da igual el nombre. Yo le voy a seguir donde quiera que eso vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!